como podrán ver aquí las bicicletas también tienen millaje, speed limited 20 millas por hora así que el que se pase de eso pues puede recibir hasta una multa como se van a enterar no lo sé pero de que le llega le llega eso es lo más fascinante y secreto que hay como te llega no lo saben pero te llega así que los que usan los lugares donde usan más bicicleta pues este es uno de los estados y no sé qué otro lugar y si me pueden comentar qué otro lugar usan bicicleta y si les han puesto un ticket por ir acceso a velocidad por no llevar casco porque aquí tienes que llevar casco, tener luces y viajar por los senderos correctos así que es algo extraño pero que llegan los tickets en el momento te lo dan así que pues esperemos que nunca le pongan uno ¿verdad? gracias por ver el video